Continuamos con la información del Gran Santander. Mucha atención que una mujer de 90 años murió hace 38 horas en su casa en el municipio de Florida Blanca y aún las autoridades y funerarias no recogen el cadáver. Familiares creen que esta persona murió a causa del coronavirus. Carlos Cárdenas, ¿qué es lo que ocurre con esta persona que falleció en las últimas horas aquí en el área metropolitana de Bucaramanga? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, cordial? Saludo para todos. Pues me encuentro en estos momentos en el barrio Caldas del municipio de Florida Blanca. Pues muy preocupado se encuentra la comunidad de este sector cuando es la 1 y 13 minutos de la tarde. Aquí detrás, a mi espalda, se encuentra una vivienda y dentro de esta vivienda hay una mujer que hace 38 horas murió. Y aún se encuentra en esta vivienda. Las autoridades y los servicios fúnebres no han venido a recoger el cadáver de esta persona. Los familiares de esta obsesa aseguran que la mujer tenía síntomas gripales y ellos creen que posiblemente la mujer murió de COVID-19. Según familiares, la mujer de 90 años recibió atención médica en la clínica Guane, pero no fue atendida, pues según los médicos se trataba de una gripa y no de COVID-19. La obsesa regresó a su casa con familiares, pero su condición se agravó y los síntomas aumentaron. El pasado domingo falleció en su cama y hoy lleva 38 horas muerta y la funeraria no recoge el cadáver. Dos días ya llegaron, primero la limpiaron, llegó un médico, dio la reacción que si era coronavirus, que entonces la empacaron en el plástico ese. Ayer la dejaron empacada, pensamos que ayer iba a llegar la funeraria, no vino la funeraria. Se negaron que no, que yo no tenía, pues no descubría, no descubría el costo de crematorio. Vecinos del sector cuestionan la negligencia de las autoridades, pues en la vivienda viven más de cuatro familias, entre ellos adultos mayores y menores de edad. Y esta gente dice que no tienen por qué venir a llevarle, que den 800 mil pesos, o sea, en cuatro años han pagado, ¿cuánto han pagado? Y ahora quieren dar, que toca dar 800 mil pesos para que cremen la señora y ellos no, ellos son unas personas pobres como somos nosotros y no paran bolas. Yo me senté, hicimos un correo. La comunidad pide urgente a las autoridades de salud ayuda y atención a este caso. Familiares de esta mujer de 91 años que murió hace 38 horas contrataron el servicio médico de un profesional para que dictaminara de que murió la oxisa. Este profesional de la medicina asegura que murió por el COVID-19. Aún así, las autoridades de salud de la Administración Municipal de Florida Blanca no ha entregado un dictamen oficial de cuál ha sido el motivo o la muerte de esta persona. Esta es la información que tenemos por el momento, compañeros, continúen ustedes en estudio.